Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy en este vídeo vamos a empezar un tema nuevo que es bastante breve y que es tremendamente interesante porque básicamente lo que vamos a hacer es aplicar todo lo que hemos aprendido ya de Machine Learning que es bastante, a series temporales, al análisis y a la predicción de series temporales. Eso es lo que vamos a hacer en este tema. El esquema del tema es este que veis en la pantalla y en este vídeo lo único que vamos a tratar es la introducción. Vamos a ver lo que es una serie temporal. El material que he usado para este vídeo es fundamentalmente esos tres vínculos que tenéis ahí que son bastante accesibles. Entonces sí que os aconsejo echarles un ojo, sobre todo si os queda alguna duda después de ver los vídeos porque yo creo que se entienden bastante bien. Vamos con la introducción entonces. ¿Qué son las series temporales? Pues las series temporales es simplemente un conjunto de datos que están ordenados en el tiempo, eso es simplemente. Y esto es muy diferente a lo que venimos tratando en Machine Learning donde hasta ahora hemos visto siempre conjuntos de datos que no dependían del tiempo, que no estaban ordenados y por lo tanto los podíamos cambiar de orden que el enfoque no cambiaba para nada. En cambio ahora en esta diapositiva ahí abajo tenéis un ejemplo de dos series temporales, una serie de ventas y otra serie de gasto en publicidad y claramente aquí si cambiásemos el orden de los días pues toda la información que tiene esa serie temporal pues cambiaría totalmente. Entonces simplemente es eso, es un conjunto de datos que están ordenados en el tiempo. Aquí de hecho podéis ver que digamos que las ventas que están en azul siguen al gasto en publicidad que está en naranja. De manera que cuando hay un momento, aquí alcanzamos un pico en gasto de publicidad, en esta serie se espera que a las cuatro semanas, después de cuatro semanas se alcance un pico en ventas. Es decir que va con un cierto retraso las ventas respecto al gasto en publicidad porque por ahí hay una cierta causalidad ahí. En general las empresas cuanto más se gastan en publicidad pues más aumentan sus ventas o al menos para eso lo hacen. Y bueno, una cuestión de notación es que en contraposición a lo que veníamos haciendo en Machine Learning y lo que se hace en Machine Learning, en series temporales se suele utilizar el símbolo X para la variable dependiente, para la variable de salida, para la que queremos predecir. Y esta variable X, esta variable de salida se suele dibujar en función del tiempo, como veis aquí. Vamos a ver algún ejemplo de series temporales para que veáis que la verdad es que están por todas partes y ya terminamos este vídeo. Pues este es un ejemplo de la serie temporal de la concentración de CO2 a lo largo de miles de años. Como veis aquí, lamentablemente pues lo que vemos es que en los últimos 100 años esta concentración ha superado niveles que no se habían alcanzado en los 400.000 años previos. Algo que ya sabemos, pero creo que es bastante triste. Esta es, son varias series temporales, de aquí, bueno, esto creo que está recogido de la embajada de Estados Unidos en Beijing, en China. Está ahí el vínculo de donde saqué esta imagen. Y arriba lo que vemos es un indicador de polución, creo que era el PM2.5 aquí, que creo que es el contenido de partículas menores de 2.5 micras en el aire. Pero, la concentración, perdón. Pero vamos, es un indicador de contaminación atmosférica. Este es el punto de rocío. La temperatura, como veis, tanto el punto de rocío como la temperatura tienen ciclos muy marcados, ciclos diarios, ¿no? La temperatura suele bajar por la noche y suele subir por el día. Lo mismo con la presión, bueno, al revés, con la presión. También tenemos aquí la velocidad del viento, la precipitación en forma de nieve y la precipitación en forma de lluvia, ¿vale? Estos son ejemplos de series temporales. En el estudio del clima y del tiempo atmosférico, pues están por todas partes las series temporales. Otro ejemplo son las cotizaciones de activos financieros, como en este caso puede ser la serie del precio de bitcoins en dólares. Otro ejemplo, lamentablemente, de mucha actualidad, pues es el número de casos confirmados de coronavirus, ¿no? Que lo acabo de sacar y, bueno, pues tiene muy mala pinta. Aunque, bueno, por sacar algo positivo, pues es cierto que si miramos aquí a la izquierda el gráfico lineal, el número de casos confirmados, pues, bueno, claramente es de crecimiento exponencial y mirando aquí, pues no se atisba un final cercano a esto, la verdad. Esta gráfica se entiende mejor en una escala logarítmica, en el que el número de casos confirmados está ahora en escala logarítmica. Y, hombre, por buscar algo positivo sí que es cierto que la pendiente al inicio del brote, pues es algo mayor, parece, que ahora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente ahora los casos confirmados se duplican cada vez más tarde. Digamos que al principio se duplicaban cada día o incluso cada ciertas horas y ahora ese tiempo que tardan en duplicarse los casos confirmados, pues es mayor. Esto tiene un montón de factores por detrás que tampoco conviene sacar conclusiones muy precipitadas, porque esto también depende del número de test que se hagan y de muchas otras cosas. Pero, bueno, si miráis al número de muertes, que eso sí que no depende de nada más, pues también tiene este patrón. Ahora el número de muertes por coronavirus, digamos que se duplica cada más tiempo que hace unos días. Pero, bueno, en cualquier caso yo creo que estáis haciendo lo mejor que se puede hacer, que es quedaros en casa y seguir estudiando. Eso es lo mejor que podemos hacer ahora nosotros, yo creo. Y, bueno, por concluir este vídeo, ¿qué es la análisis de series temporales? Pues simplemente tratar de construir un modelo que nos ayude a analizar y a explicar esa serie temporal y de qué depende esa serie temporal. Y nosotros también vamos a tratar de hacer predicción. Vamos a tratar de, mirando al pasado, tratar de predecir cuál es el valor de una determinada variable en una serie temporal en el futuro. Y como siempre que hacemos predicción, no basta con dar un único valor, sino que también es muy importante dar alguna medida de la confianza que podemos tener en esa predicción. Como en este gráfico, que es una serie temporal de la inflación. Y también se dibujan dos intervalos al 90% y al 70%, dos intervalos en los que se espera que con esa probabilidad o que con esa confianza, mejor dicho, pues la inflación podría estar en el futuro. Con esto concluimos la introducción a series temporales y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora.